Probablemente el sueño de muchos de ustedes es conocer la ciudad de Nueva York en temporada de nieve. Muchos recuerdos de tus películas o series favoritas han de venir a tu cabeza. Sin embargo, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿realmente es un cuento de atas la nieve para los neoyorquinos? Quédate en este video que te voy a enseñar cómo la ciudad de Nueva York se prepara y vive una tormenta de nieve. Gracias por ver el video. Bienvenidos a Discovering con James. Si es la primera vez que estás en mi canal, soy tu buen amigo James Mendoza y estamos una vez más recibiendo contenido sobre la ciudad de Nueva York. El día de hoy quiero que toquemos un tema que a todos nos gusta mucho. Seguramente hemos soñado con ver la ciudad vestida de blanco. La hemos visto en películas, en postales, de diferentes maneras. Sin embargo, la ciudad debe prepararse. Residentes y la ciudad misma en general, me refiero al municipio, se prepara para recibir estas tormentas. Y quiero que veas tú un poquito el detrás de cámaras de New York City antes de recibir una nevada. No te olvides de suscribirte al canal si no lo has hecho. Dale like y síguenos en redes sociales donde continuamente seguimos la conversación y me entero de qué quieres saber sobre la ciudad. Todo empieza con el departamento de sanidad. Detrás de mí ven estos camiones que son los que generalmente se utilizan para recoger la basura. Pero cuando tenemos nevadas, los adecúan, instalan una pala en el frente de ellos y ya están listos. Como ven aquí, como que si fuese un ejército, una guerra, los tienen preparados para empezar a limpiar. Adicional a los camiones, tenemos los depósitos de sal. La sal es muy importante y todas las calles, o bueno, la mayoría de las calles son cubiertas de sal. Porque como muchos pueden saber, esta derrite la nieve. Cuando cae la nieve, antes de que se congele y que se transformen en placas de hielo, pueden causar accidentes. Entonces está la sal para derretirlas. De tal manera que mientras va nevando y va cayendo la nieve, se van derritiendo las calles. Y así reducimos posibilidades de accidentes o de problemas en la ciudad. Lo mismo se hace en las veredas. Las personas tienen la obligación por la ciudad de limpiar sus portales y sus veredas. Tienen hasta dos horas de plazo después de que se termina la nevada. De tal manera que evites accidentes y que nada puede pasar para las personas que estén caminando. Muy buenos días amigos. Ahora empezamos. Ya empezó a nevar desde anoche. Hoy día estamos martes, primero de febrero. Y la nevada empezó anoche, como les mostré. Ya todo preparado para empezar. Lleva nevando algunas pulgadas. Tenemos programado aproximadamente 18 pulgadas, si no me equivoco. Esto tiene muchas variantes, a veces es más, a veces es menos. Pero bueno, yo espero que sea menos. La nieve luce muy bonita y todo. Pero uno de los retos son las escaleras, las veredas. Todos los sitios en los cuales se acumula este hielo que ven aquí. Que es muy difícil muchas veces para muchas personas. Imagínense, una persona, un adulto mayor o cualquier persona se puede resbalar. Yo mismo me he resbalado muchas veces. Entonces, siempre en las primeras horas de la mañana, después de una nevada o durante una nevada, pues las personas que tenemos que movilizarnos nos encontramos con este reto de patinar en la vereda. Porque aún no ha sido limpia. Entonces, apenas está amaneciendo. Son las 6.45 de la mañana. Y por supuesto, no está todavía limpio. A pesar del esfuerzo de la ciudad por mantener las calles limpias lo mejor que sea posible, obviamente es difícil cubrir una ciudad tan grande como esta. Por eso, otro de los retos durante las nevadas es este tipo de calles. Como ven aquí, completamente una capa de hielo formada sobre el asfalto, haciéndolo muy difícil y peligroso de transitar. Pero esto es lo que tenemos. ¡Gracias! 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 Han pasado 24 horas aproximadamente desde que empezó a nevar. Y ha sido una locura. Realmente está muy acelerada esta nieve. Está la tormenta un poco fuerte. A veces te dicen, sí, iba a nevar muchas pulgadas, pero en realidad no neva nada. En esta ocasión, pues tenían razón. Pero aquí estamos, la ciudad como siempre fuerte y de frente a la tormenta. Cuando tenemos este tipo de temporales, obviamente suspenden muchas cosas porque quieren salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y quieren evitar accidentes afuera. Puede ser muy peligroso. Lo primero que siempre cierran las escuelas. Como ahora todo es online, pues eso no está siendo muy afectado. Sin embargo, por ejemplo, el día de hoy prohibieron la circulación de vehículos a menos que sean trabajadores esenciales o que estén afuera por motivos de viajes. En las calles, hasta mañana miércoles a las 6 de la mañana. Este tipo de medidas son, una vez más, para buscar la seguridad de los neoyorquinos. Por otro lado, el servicio de transportación pública también se ve afectado. Los buses siguen funcionando porque ellos ubican como unas cadenas en las llantas del bus para que se pueda mover con facilidad. O no con facilidad, pero por lo menos con menos problemas. En la nieve. Pero los trenes sí se ven afectados. Hoy día martes, por ejemplo, a partir de las 2 de la tarde no teníamos más funcionamiento de trenes de los que están elevados. Los que tienen rieles en la parte de afuera, en estas especies de puentes elevados, eso está cancelado. Los subterráneos siguen funcionando. Y este son el tipo de cositas que a la ciudad les afecta bastante y les cuesta mucho dinero cuando tenemos una tormenta. Digo le cuesta dinero a la ciudad porque no solamente vale miles de dólares. La sal que invierten, la movilización de los empleados, el sobretiempo, los tractores y los camiones que tienen que remover la nieve por horas sin descansar. De hecho, a veces llega a costar más de un millón de dólares tener la ciudad limpia y salva durante este tipo de tormentas. Y limpiar todo esto, mis amigos, no es tarea fácil. No solamente le cuesta mucho trabajo a la ciudad, sino también a las personas. Hay reglas para los residentes, dueños de casa o las compañías que administran edificios, que es lo que más tenemos aquí en la ciudad. Entonces esto empieza de diferentes maneras. Dependiendo del tamaño pueden empezar solamente paleando. Se palea y se palea las veredas, los escalones, las rampas. Todos los espacios que sean necesarios para paliar. Y luego de esto tenemos que ubicar sal. La sal es importante, como se los he mencionado antes, para derretir la nieve que tenemos en las calles. Muchas veces no es suficiente las palitas porque pueden resultar pequeñas para las veredas o ciertos espacios públicos. Entonces hay que recorrer unas máquinas que en mayor volumen, menos tiempo, echan la nieve a un lado y en el peor de los casos, unos pequeños tractores que empujan mucha más cantidad de nieve. Esto es muy trabajoso. Se los digo yo que tengo aproximadamente nueve años trabajando haciendo esto. Nueve inviernos paleando nieve. Me desahogo con ustedes porque es muy cansado, pero bueno, eso es lo que hay que hacer y son de las cosas que nos toca hacer en la ciudad. Los supermercados también se vuelven una locura. Yo no sé por qué las personas siempre que escuchan que hay tormenta piensan que se acaba el mundo y se recargan de compras y se llenan los supermercados. No sé, se me viene solamente y me parece importante mencionártelo si nunca has estado aquí durante una nevada. ¿Qué te parece la nieve? Después de todo esto que te estoy contando, igual te gustaría vivir aquí, igual te gustaría experimentarla. Yo creo que sí vale la pena. Vale la pena, un poquito la molestia. A mí sí me gusta mucho la nieve. No me gusta paliarla, pero me gusta disfrutarla. Otro problemita son los carros. Muchos de ustedes quizás no saben, pero aquí en la ciudad parqueamos los carros en la calle. No hay ningún problema. Si no tienes dónde parquear, que generalmente puede ser muy costoso, los puedes parquear en la calle. Cuesta trabajo conseguirlos, pero lo puedes hacer. El problema es que entre las personas limpiando sus aceras y la calle empujando la nieve hacia los costados para que puedan circular los vehículos, se convierte en una locura desenterrar los autos que, como pueden ver aquí, están literalmente enterrados en nieve. Yo no quiero imaginarme cómo está el mío. El mío está en mi casa y ya lo he de ver dentro de unos días. Pero esto es lo que pasa. Otro reto que enfrentan las personas que tienen vehículos y no tienen un parqueadero privado en donde poder guardarlos. Tienen que enfrentarse a esto. Imagínense en el trabajo para hacer un espacio y poder sacarlos de esas montañas de nieve. Y no solamente eso. Los problemas que a veces causan a la máquina por las muy bajas temperaturas y por estar en estas condiciones. A veces por muchos días, dependiendo de cómo estén las tormentas. Qué gran trabajo de las personas que trabajan en delivery. Siempre admiro eso. Están en contra de todo. Contra viento y marea ellos hacen su trabajo. Así que no se olviden de una buena propina cuando tengan su delivery. Y estén por acá. Lo bueno de esto, amigos, es que aún así la gente se divierte. Muchos sufrimos un poco con la limpieza, el aseo y todo lo que ya les mencioné. Pero muchos otros lo gozan al máximo. Yo veo niños haciendo muñequitos de nieve. Veo personas adultas jugando. Se toman muchas fotos. Los fotógrafos profesionales salen con sus tremendas cámaras a tomar unas preciosas fotos de la ciudad. Y sí, realmente le puedes sacar provecho. Lo puedes disfrutar. Y una vez más, la ciudad sigue mostrando una buena vibra. Aún con las congelantes temperaturas y el montón de nieve que podemos llegar a tener. Y eso a mí también me gusta mucho de la ciudad. Que la nieve le da ese toque mágico. Y muchas personas, como les mencioné antes, quieren venir en estas épocas. Porque se ve fabuloso. Así que no te olvides de dejarme en el comentario qué te va pareciendo lo que estás aprendiendo. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué otros lugares o actividades te gustaría? ¿Qué tratemos en nuestros videos? Síguenos en Instagram y en Facebook. Y allí siempre continuamos la conversación. Y después de la tormenta siempre viene la calma. La tormenta ha terminado. Todavía tenemos pequeños copitos de nieve que están cayendo. Pero bueno, lo más grave ya ha pasado. Muchos de ustedes han de decir, yo veo más nieve en otros estados o en otras ciudades. Bueno, lo cierto es que una ciudad como Nueva York no puede darse el lujo de permanecer mucho tiempo con la nieve bloqueando. Por la cantidad de vehículos que se moviliza. Por el tamaño de la ciudad. Es por eso que se hacen todos los esfuerzos que yo les mostré para limpiarla. Para mantenerla bien. Y les voy a enseñar más o menos cómo está un día después de la tormenta. La mayoría de veredas están limpias. Pero bueno, siempre nos queda majar un poco de nieve, le decimos nosotros. No se ve tanta acumulación. Bueno, primero porque tuvimos algo de lluvia después de la nieve. Y eso ayuda un poco a derretirla o a esparcirlas por las calles. Y también porque se trabaja sin descanso durante la noche y la madrugada o temprano por la mañana. Para poder tener este resultado para la ciudadanía. Como donde estoy caminando ahorita. Puede ser muy resbaloso. Se puede formar un bloque de hielo. Y deben tener cuidado. Así que a tener cuidado por donde ponemos los pies. Pero más o menos este es el resultado. Y como pudieron ver en este video, amigos, la nieve no es cosa fácil. Tiene sus retos, tiene su costo, su precio elevado. En trabajo físico y en dinero para la ciudad. Pero para mí vale la pena. Es hermoso ver a la ciudad en esta etapa del año. Quiero que me cuentes qué te parece este y qué es lo que más te gusta de la nieve. O qué es lo que de plano no te gusta. Por favor, déjamelo en el comentario. Y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Recuerda que estamos en redes sociales. Yo te espero en Facebook e Instagram. Para conversar de la ciudad. Para responder tus preguntas. Y sobre todo, para saber qué es lo que tú quieres que mostremos en el canal. Y con esto, amigos, no solamente hemos llegado al final del video de hoy, sino al final de la temporada. Por si no lo sabías, yo hago mis videos por temporadas para poder cumplir con los videos semanales. Cada jueves, nuevo contenido creativo. Con información que te sirva y que te guste sobre la ciudad de Nueva York. Así que entramos en una pequeña pausa. Nos veremos dentro de un par de semanas o un mes con muchísima información. Mientras tanto, ponte el día con los videos. Si no los has visto, no te lo pierdas. Aquí te estoy esperando, como siempre, con la mejor información de la ciudad de Nueva York. Los voy a extrañar. Y nos vemos pronto con más de Discovering con James. ¡Gracias!